Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. Última vez era Turner quien estaba al mando, ¿no usted? ¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el ring. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! Daniels va a ser papá. Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, zoquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. Todo el mundo aquí. ¿Dónde está Daniels? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Hargen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y en la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el ring. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil, ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil, ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Eh, Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. Entendido. Muchas gracias. Se está vigilando el valle. Buenos días, soldado. Buenos días. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruébalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. ¡Primer pelotón! ¡Nos movemos! Bien. Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. ¡Ahí está! Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al Rin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. ¡Tened cuidado! Este lugar es una carnicería. Jesús. ¿Te duelen las heridas con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Me parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices... Bésame el culo. Mejor beso a mi abuela. Qué escena tan adorable. ¡Todos conmigo! ¡Marx! ¿Cómo les va? Los cabrones no paran. El próximo ataque puede estar al caer. Primer pelotón. ¡Ayudemos a estos muchachos! ¡Vamos! ¡Retomad la primera línea! ¡Poned defensas en el perímetro! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! Barclay, Cooper, id hasta el puente y haced una señal cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Iremos al puente de reunión una vez asegurado el puente. A juzgar por estos cráteres no va a ser nada fácil. Nadie dijo que fueran a ser los soldados. ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Sí, creo que esa es la idea. ¡Vienen cartofel por la niebla! ¡Han cubierto! ¡Posiciones defensivas en la línea! ¡Atacad! ¡Fuego! ¡Tendense alerta! ¡Tense prisa! ¡De izquierda! ¡Actividad enemiga al frente! ¡Cartofel al despierto! ¡Alemanes al despierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Granada va! ¡Tropa de la TSS! ¡Retirada! ¡Cabeza de puente al oeste! ¡Retirada! ¡Avanzan por el oeste! ¡Vienen aquí nosotros! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Están intentando maniobrar! ¡No sirve de pones! ¡Cabeza de puente al oeste! ¡Granada! ¡Fuego! ¡Muño ha puente al oeste! ¡Demona! ¡Tranco a las once! ¡Suro a este! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Listant desde pila! ¡Deprisa vamos! ¡Los los los los! ¡Están abandonando los colores! ¡Están abandonando! ¡Blindados enemigos! ¡Tiene un Panther! ¡Pánther! ¡Busquen minas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡Escadar más en los cadáveres! ¡Lanzó una granada! ¡Granada va! ¡He encontrado un lanzacohetes alemán! ¡Bien! ¡Ahora dale a ese pancete! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue disparándole a esa cosa! ¡He encontrado un arma alemana! ¡Dispárate a ese tanque! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Está a punto de caer! ¡El Panzer ha caído! ¡Se retiran! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Daniels, vuelve aquí! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Primer pelotón, conmigo! ¡Ya vamos, señor! ¡En mar! ¡Nos dividiremos en dos equipos! Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. ¡Hasta pronto! Sí, ve con cuidado ahí fuera. ¡Eh, tú también! Espero que dividirnos fuera lo correcto. Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro a la misión entera. Así que defenderemos el flanco de Pearson. ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Solo tenemos que seguir el río. Agachaos. Hay que eliminarlos. Pero no supieran el número. Echad un vistazo a sus blancos. ¡Que no os vean! ¡Una patrulla! De acuerdo, Daniels. A tu señal. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Daniels oscubre con el infante! ¡Fuego! ¡Dranquill! ¡Daniels! ¡Fuego! 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 ¡Lanzó una granada! ¡Están largando! ¡Peroceden! ¡Seguid atacando! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Avanten en pila! ¡Contacto a la una! ¡Me lo he cargado! ¡Están abandonando la corriente de nosotros! ¡Un contacto a la una! ¡Fritzer no viniendo! ¡Seguidado! ¡Daniels, munición! ¡Humma va! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, es una trampa! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Artillería, es una trampa! ¡No os detengáis! ¡Ayuda, es una trampa! ¡Invierda! ¡A la izquierda por la colina! ¡Invierda, izquierda! ¡Subid por la colina! ¡A la izquierda por la concentradora! ¡A la izquierda por la gente! ¡A la izquierda! ¡En pie, Red! Red, te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. ¿Paul? Los cartófeles están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. Hay que buscar el punto de reunión. Dios. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh, mierda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Ayuda por aquí! ¡Han dado a un aliado! Prueba los flancos, quizá podamos ayudarlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Quién me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡No puedo moverme! ¡No puedo andar! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Tranquilo, los cojeremos! ¡Te sacaremos con él por aquí! ¡De manos prisa! Yo captaré su atención, tú hazlo salir. ¡Te tengo cubierto! ¡No está solo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Zona despejada. Pero ese soldado no tenía que morir. ¡Vamos! El punto de reunión queda cerca. Espero que los nuestros estén bien. ¡Vamos! ¡Están inmovilizados! ¡Daniels, ayuda a nuestro flotón a despejar la zona! ¡Entendido, señor! ¡Granada al quinto! ¡Va a ir a la extensora! ¡Son munición, Daniels! ¡Granada, va! ¡Granada al quinto! ¡Hay que avanzar! ¡Recatando! ¡Avantan por el este! ¡Abandona la cobertura! ¡Están abandonando la protección! ¡Alemares, al descubrirlo! ¡Cantufel! ¡Cantufel! ¡Avanzando! ¡Agáchense! ¡No se ha peado! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Que alguien te acude! ¿Estás bien? ¡¡Granadas y humo por aquí! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Ahora me vendrían bien! ¡Puede coger la munición! ¡Granada! ¡Granada, lanzada! ¡Tenga munición, Daniels! ¡No! ¡No se queden rezagados! ¡Fuera! ¡Coja munición, soldado! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Perozón! ¡Retroceded al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. ¡Voy para allá, señor! ¡Otro puente, no! ¡Su munición, Daniels! ¡Conmigo! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Joder! ¡Francotiradores! ¡A cubierto! ¡Francotiradores! ¡Francotiradores, enemigos! ¡Alemanes han descubierto! ¡Cartoffel! ¡Contacto a las 11! ¡Fantería enemiga! ¡Vienen por el norte! ¡Contacto a las 11! ¡Granada de humo! ¡Daniels, munición! ¡Señor, la munición! ¡Atención, Daniels! ¡Vienen por el noreste! ¡Atención, Daniels! ¡Actividad enemiga al frente! ¡Refazando! ¡Recontenemos! ¡Atención, Daniels! ¡La espalda suele! ¡Vienen por la esquina! ¡Ojeto que podéis indefender! ¡Granada de humo, va! ¡Atención, Daniels! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Paredle! ¡Alemanes al descubierto! ¡Mestral de izquierdo! ¡Abran fuego! ¡Están abandonando la protección! ¡Un rango tirajón enemigo! ¡Valen a Cielo! ¡A la izquierda! ¡Están intentando maniobrar! ¡Puede coger la munición, soldados! ¡Se retiran! ¡Los rechazamos! ¡Manteneos alerta! Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión. ¡Stiles! ¡Daniels! ¡Conmigo! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina! ¡Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta! ¡No tiene bastantes efectivos! ¡Eso nunca ha sido un problema para él! ¡Dije que esperaríamos! ¡Y eso es lo que vamos a hacer! ¡Con permiso, señor! ¿Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó? ¡Deja que yo me preocupe de eso, Daniels! ¡Siento que hay algo que no va bien! ¡Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía! ¡Exacto! ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Katherin? Se diría que la historia se repite. Espero que no. ¡Ja! Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí.